Pues estamos por ni más ni menos, Don Sam Adonis, para los que no lo sepan y quizá él también es el único gladiador extranjero que ha esterilizado los máximos eventos en México en las dos grandes compañías. ¿Qué tal Sam? ¿Cómo estás? Yo siento muy bien, aquí estoy esta noche en Austin, Texas. Todavía vivo en Dallas, por eso yo tengo, más de mis fechas son de México, por eso siempre estoy viajando a Dallas por México y todos lados. Por eso aquí estamos hoy, la próxima semana voy a estar en Tampico, después de este tengo Ciudad Juárez y todos lados. ¿Qué representa ese logro para ti que estás tan joven? Haber sido el Mind Event de las dos más importantes compañías de México. Muchos viste el aniversario de APA y el Mind Event, ¿qué representa para ti? Muchos de los aficionados no saben cómo tengo respeto para la lucha libre mexicana. Tenía toda mi vida viendo este estilo. Cuando estaba joven ya vi los videos de Negro Casas, Blue Panther, también con Gringos Locos y esta. Yo siempre quería aprender este estilo mexicano y la verdad tenía mucho éxito con Consejo Mundial. Allá aprendí el estilo propio mexicano. Ellos me enseñan cómo ser lúcedor mexicano. Y con esta experiencia en Consejo, esto me da más valor con AAA. Por eso yo soy muy orgulloso por mi tiempo en México. Yo tenía un buen carrera en estos siete años. Finalmente, esta gente que viene hoy no sabe que aparece. ¿Qué impacto vas a tener? ¿Cuál es el impacto que vas a tener cuando salgas? Es muy divertido porque muchos de los americanos no saben. Ahora no hay lucha libre mexicana en TV americano. Por eso mucha gente no me reconoce. Pero cuando un gringo entra con español con mi presentación, yo sé cómo manejar a la gente. Y esta es mi especialidad. Siempre quiero enojar a todos y la gente sabe que soy bueno con esto. Por eso no me importa cómo piensan este tiempo. Cuando llego voy a tener un impacto. Muchísimas gracias. Te pedimos un saludo para los fans de DJ y el TEC en la máquina. Y que nos estamos presentando. Muchas gracias por tu apoyo. Puedes buscarme en las redes en AtRealSamMadonna. Cualquier lado, por favor ven apoyar tus empresas de lucha libre. Y gracias a todos. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a usted. A final día.